En 1976, la familia Lutz afirmaba que su casa estaba siendo atormentada por una presencia violenta y demoníaca, tan intensa que finalmente los obligó a abandonarla. De acuerdo a los expedientes de los Warren, en la casa Ronald de Feo asesinó a toda su familia, sin embargo, al declararle culpable, dijo que unas voces lo obligaron a hacerlo. Pero, ¿cómo fue esta historia? En este video vamos a documentar todo sobre el terror en Annityville. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo Expediente Warren. En los dos primeros episodios de Expediente Warren, analizamos cómo fue la vida de Ed y Lorraine Warren y cuál fue la verdadera historia de Annabelle. En este tercer episodio vamos a documentar todo sobre el caso de Annityville. Y es que a las 3 y 15 de la madrugada de un 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald de Feo Jr. o más conocido como Butch, se levanta con un rifle en la mano y ejecuta a toda su familia, al completo. Sus padres y sus cuatro hermanos todos mueren boca abajo en la cama, como si ninguno se hubiese despertado con los disparos sin haber sido drogados, como si una fuerza sobrenatural hubiese silenciado al rifle y mantenido a las seis víctimas en un extraño trance hasta la llegada de su fatal destino. Ronald de Feo fue posteriormente encarcelado y sometido a cadena perpetua. Dentro de sus declaraciones dijo que unas voces lo obligaron a hacerlo. A partir de entonces, esta siniestra casa se convertiría en el blanco de supuestos fenómenos extraordinarios y paranormales. En 1975, la familia Lutz, conformada por un matrimonio joven con sus hijos, se trasladó hasta la casa tras varios intentos en vano de comprar una propiedad a su gusto. Al tanto del pasado siniestro que rodeaba la mansión, decidieron darle una oportunidad debido a su bajo precio. Su escepticismo decayó cuando George Lutz, el cabeza de la familia, decidió llamar a un sacerdote para bendecir su nueva vivienda por si acaso. El padre Pecoraro fue elegido para llevar a cabo con la bendición. Todos se prepararon cuando al salir de una habitación, el párroco afirmó haber escuchado una voz masculina y muy fuerte que le decía, ¡Largo de aquí! Esa sería tan solo una de las muchas manifestaciones registradas en Annityville. La temperatura se reducía misteriosamente incluso en verano y a veces las moscas se concentraban en ciertos rincones de la casa, como si hubiera algo podrido en alguna parte. Los niños no tardaron en quejarse de misteriosas apariciones demoníacas que se paseaban frente a ellos por las noches. La más perturbadora de estas fue cuando Judy, a quien los demonólogos descubrieron como un demonio en forma de cerdo que acechaba en Annityville, pues en el pasado el lugar habría sido empleado para sacrificar animales. En una ocasión George Lutz juró haber visto a Judy mirándolo a través de la ventana con sus ojos enrojecidos, además de encontrar huellas de pezuñas de cerdo en las afueras. Otros sucesos raros que tuvieron lugar dentro de la infame vivienda fueron los de objetos que desaparecían muy raramente, quemaduras inusitadas que aparecían sobre la piel de los integrantes de la familia, voces desconocidas que les hablaban e incluso levitaciones. Evidentemente una familia que al ver tantos fenómenos paranormales sabían que necesitaban ayuda, así que acudieron a Ed y Lorraine Warren. Ahora sí vamos a lo candente de esta serie, ya que en 1976 decidieron ir al lugar a investigar sus presuntos demonios, acompañados por los reporteros de un canal de televisión local. Hoy podemos saber que, al menos para Lorraine Warren, Annityville fue el caso más terrorífico de su carrera, así lo confirma en una entrevista con Tufab. En palabras de los periodistas que acompañaron a los Warren, Lorraine no tenía ni idea de qué había pasado ni en qué habitación, pero en cuanto entró en la habitación de Ronald DeFeo, se paró en el marco de la puerta y salió diciendo que no podía entrar en esa habitación, porque había un gran mal y mucha opresión, como si estuviese sintiendo lo que sintió Ronald DeFeo en esa noche. Incluso Lorraine Warren aseguró que el caso Annityville había sido el más terrorífico de toda su carrera, incluso aseguró que ese lugar era lo más cerca del infierno que quería estar. Y aún no terminamos con los Warren, ya que estos captaron imágenes realmente perturbadoras, imágenes en las que se aprecia la figura de un niño pequeño justo en el marco de la puerta de la habitación en la que murió el pequeño John, uno de los miembros de la familia DeFeo. Es espeluznante ver la imagen que el matrimonio Warren captó, junto a una de las mismas instantáneas del niño en vida, son idénticos. Hoy en día, la casa Annityville permanece vacía. A pesar de que otras familias intentaron evitarla sin éxito, sobre el caso se han llegado a rodar películas, documentales e incluso he escrito algunos libros. Actualmente nadie ha sido capaz de descifrar el mal que realmente se oculta entre sus paredes. Aunque hay quienes afirman que todo se ha tratado de un fraude, en todo caso, solo los más valientes serían capaces de pasar una noche aquí. ¿Tú te atreverías? Algunas personas afirman que el cuerpo de la niña de DeFeo se encuentra sepultado debajo de la casa y su espíritu en su muñeca de juguete. También muchos dicen que mientras estás en la casa, se escuchan ruidos y comienzas a sentir que alguien te observa detrás de ti. ¿Pero ustedes qué piensan? En mi opinión, decir que el caso es falso o no es muy difícil, ya que a pesar de que hay muchas cosas que dicen que es falso, hay una cosa que hace que el caso sea totalmente verdad o al menos hasta ahí llegar. La parte en la que hablamos de que cuando Ronald DeFeo mató a todos, todos permanecieron en la cama como si ninguno hubiera escuchado los disparos. Como, por ejemplo, tú en tu casa y escuchas un disparo cercano, es tan fuerte el ruido que te vas a despertar y te vas a levantar a ver qué pasó. Pero en este caso, todas las personas es como si se hubiera silenciado, como si una entidad, algo paranormal hubiera evitado el sonido. Eso para mí hace que el caso tenga un poco de verdad, pero de resto creo que hay más pruebas que dicen que es falso. Pero así concluimos el capítulo 3 de Expediente Warren, que toda la serie la van a encontrar en la descripción del video y que yo espero de todo corazón que les guste y que en algunos años el futuro la serie tenga mucho más éxito. Y por mi parte, yo no podría finalizar el video sin dejarles mis redes sociales, que todas estarán en la descripción del video, junto a mi marca personal y el Paypal, por si algunos de ustedes me quieren apoyar económicamente, se los agradecería un montón. Yo soy Andrés, y este fue un Expediente Warren.